¿Me escucháis? Estoy yo por aquí. Voy a poner un momento el chat en grande para poder leeros. A ver. Un segundo, porfa. Vamos a ver si entra alguien más y comenzamos. Gracias por decírmelo. Muchas gracias. A ver. Ara. ¿Tú qué estás online? Hola. Duda. Aparecen mis mensajes en los que pongo empiezo en dos minutos y hola gente. A partir de las 8 y 10 cambiamos a Twitch. Por cierto, se me ve súper retrasado en el directo. A ver. Vale. Si se ve, genial. Vale, pues voy a empezar a retocar este reportaje que llevo con él. Lo hice hace... Hace bastante. Vamos a ver cuándo lo hice. Lo hice hace un mes y medio. Pero bueno, como con todo estoy un poco... Ya sabemos el coronavirus, como ha matado un poco la gana de hacer cosas, por lo menos a mí. Y bueno, voy a retocar un poquito este reportaje. Es un reportaje para stock. Tengo ciertos problemillas con el reportaje porque, bueno, no quería sacar tatuajes porque me limita bastante a la hora de subir las fotos y aquí hay un gran tatuaje. Ya veré cómo soluciono eso, si lo retoco, si consigo la autorización del tatuador o no. Porque, bueno, ya sabéis que a la hora de... de realizar... de subir fotos a stock hace falta unos permisos. Y los tatuajes van entre esos permisos. O sea, hace falta una autorización del tatuador. Que, por cierto, subí un vídeo hace poco sobre las autorizaciones. Eh... Hay dos personas viéndome si me escribís en el chat o puedo responder, ¿vale? Y me decís si veis bien la foto, si no la veis bien, etc. La verdad es que ya así me gusta la foto. O sea, no habría que hacerle demasiado. Quizás... A ver, se ve un poco verdoso este fondo y me molesta. O sea, yo debo decir que odio los verdes, lo prefiero más naranjita. Además, creo que queda bastante mejor con el azul de su top y con el de la pesa. Veamos, veamos. Recuerdo a quien haya entrado que a las 8 y 10 voy a seguir el directo por en Twitch, ¿vale? Voy a seguir el directo por ahí. Por cierto, el título del directo es Retocando fotos en Lightroom, ¿verdad? No me he confundido, ¿no? Y también quiero deciros que esto lleva un pelín de retraso respecto a mi transmisión. O sea, que si me escribís algo, es posible que yo lo vea unos 15 segundos después o así. Por lo que estoy viendo. Vale, veamos. Ya digo que si alguien quiere comentarme cualquier cosa, me la puede comentar, hacer cambios, etc. He mejorado... Bueno, no he mejorado. He aumentado la iluminancia para reducir el ruido, ¿vale? Voy a enseñaros la diferencia. Mientras lo puedo encargar, sobre todo por el OBS, el programa con el que transmito. Que me chupa un montón. O sea, no sé si se aprecia el cambio del ruido, pero mira, aquí en el fondo se aprecia muchísimo. Al haber aplicado la iluminancia. Y mira que yo creo que utilicé un ISO bajo. A ver, bueno, ISO 500, tampoco es tan bajo. Pensé que había usado menos, pero la verdad que tuve problemas este reportaje. Me llevó unos flashes, iba muy preparado, una máquina de humo. Y la verdad que todo se me fue por ahí. O sea, no pude retocar. Ay, no pude retocar. ¿Tocar lo estoy diciendo ahora? Eh, no pude utilizar la máquina de humo porque no funcionaba el... O sea, teníamos una puerta abierta porque hacía mucho calor y también porque daba muy buena luz esa puerta. Y todo el humo se iba por la puerta. Así que... Desistí de la máquina de humo. Quería hacer un efecto bastante chulo, pero bueno. Y luego aparte, los flashes. Me llevé dos flashes y se me fastidiaron. No, no me funcionaban. Así que, caca. Es que yo creo que la voy a dejar así, incluso un poco más quemada me gusta. Vale, voy a pegar... Voy a pegar... Voy a sincronizar ese ajuste con el resto de fotos. Y a ver si queda bien en el resto. Estoy haciendo el streaming en YouTube. Ahora a las 8 y 10 me voy a... A Twitch. A seguir por allí. Vale. Para quien se haya conectado a nuevo, estos reportajes los estoy haciendo para... O sea, lo que estoy retocando es para subir la página de stock. No sé si conocéis esas páginas. Y es que sí, escribidme por el chat, por fin. Que me gustaría poder tener un poco de interacción con vosotros. Vale, estaba en esta, si no me equivoco. No. Pero bueno, también está bastante bien. Quizás su cara está demasiado triste. Diría yo. Y... No va a tener mucho tirón. Esta foto. Pero igualmente la voy a editar. A ver, luego tengo que hacer una reselección. Porque tengo muchísimas fotos similares. Algunas ya he reseleccionado. Están aquí, si las veis en verdecito. Esta y esta. Y es que esas no me interesan. Me interesan para dárselas a los modelos. Pero no para... Para yo subirlas a stock. Tengo que hacer una reselección más profunda, la verdad. También no sé si... Lo de aquí de long box me va a afectar a la hora de... De subirlas. Yo creo que no. Pero no estoy seguro. El bot... O sea, la N sí. Eso lo tengo que borrar seguro. Lo que ya no tengo tan claro es el box. Ya digo que creo que no. Porque al final es... Son unas letras simples. No sé. No creo que haya... Mucho problema. Y si aún amaras lo borro y ya está. Obviamente para pasar a hacer gimnasio de... Dani es un box en Adra. No sé si lo conocéis. Sí que las pasaré con todos los logos y tal. Pero en lo que es en la foto para subir a ese stock tengo que borrar el Nike. El tatuaje debería borrarlo. Esto de aquí. La verdad que con calzatines no es mola demasiado. No sé en qué momento no le dije que se los quitase. Pero bueno. Vamos a ver si cuela. De todos modos. Por cierto. Creo que hay gente nueva que se ha conectado. Si me escribís por el chat os respondo. ¿Vale? Algo que me queráis opinar o lo que sea. A ver. Voy a recolocar. Aquí. A poner recta las líneas verticales. Que se me han quedado muy torcidas. Pero es que no me gusta demasiado cómo se queda el efecto. Así que prefiero girarlo en verdad. No. Bueno. Prefiero hacer así. Me encanta que siempre las líneas verticales estén rectas. Que esto esté torcida. La horizontal y tal. Me importa poco. Pero las horizontales. Me molestan en la vista. Si no están rectas. Supongo que si no me estáis escribiendo por el chat. Es porque no tenéis cuenta de YouTube. Y no podéis escribir. Y os recuerdo que a lo mejor tenéis cuenta de Twitch. En un rato voy a estar allí. ¿Vale? Por si queréis conectar. Os voy a seguir retocando allí. Retocaré este reportaje. Y seguramente retoqué también uno de gimnasia rítmica. Que está súper chulo. Más que retocarlo ponerle etiquetas y tal para subirla a su página de stock. Esta foto creo que no está bien enfocada. Sí, 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 está nítida. Si no estuviera... Ah, pero es que el tatuaje. Siempre el tatuaje. Y bueno, o sea que hay aberración cromática. Eso tengo que solucionarlo. Antes de enviarlas. Hay mucha aberración cromática. Vale. Ahí yo creo que eso pasa. El umbral de... Aceptable. Quería haber tirado a un desframado bastante más cerrado. Pero había muy poca luz. Y no podía. Y ahí se me romperon los flashes. Así que... Fue un rollo. Bueno, ¿qué os contáis, gente? Escribirme algo. Ya que estáis conectados. Que os estoy viendo. Que sois cinco ahí online. No sé quiénes sois, ¿eh? Gracias. Me alegro que te guste, Francisco Motín. Me alegro que te guste. De aquí tengo un montón. Yo... De aquí no es nadie de vosotros. Es... Es mi chico que se va... A cenar. De aquí tengo varias saltando. La verdad que no me gustan todas. Porque hay algunas que están desenfocadas. Hay otras que están... No me gustan demasiado, ¿vale? A nivel técnico. Pero... Sí que es verdad que para él, pues, están genial. Para él sí están bastante bien. Creo. A lo mejor no le gustan luego. Yo creo que sí. Los que habéis entrado, por cierto, ¿cómo os habéis entrado? ¿A través de YouTube directamente porque os ha salido la notificación? ¿O habéis entrado a través de Instagram? ¿Qué tal me lo he puesto? ¿Qué tal me lo he puesto? Comentádmelo si podéis. La fotografía se me suele conectar más... Bueno, se me suele no. En YouTube yo tengo unas estadísticas y la mayoría de mis espectadores son hombres. Hablo del 70% más o menos. No sé si porque el tema de la fotografía interesa más a hombres o... La verdad que yo conozco más fotógrafos que fotógrafas, ¿eh? No sé si es casualidad. Bueno, ¿qué vais opinando y tal? ¿Queréis que me lo aceptaran en stock? Yo creo que sí. Pero el problema es que lo voy a subir a una página de macro. Y no sé si a lo mejor se han quedado un poco sosas. Como que tienen poca... No cuentan demasiado, ¿vale? Son simplemente haciendo ejercicios. Hombre, sí hay algunas que están bastante chulas y que son en grupillo y tal. Pero no estoy seguro. Quizás también debería haber hecho alguna foto si ya que era para stock con mascarilla. Aunque hacía mucho calor, ¿eh? La verdad que ponerles una mascarilla... Y además, tampoco creo que le interese demasiado a ellos. Porque ellos al final pueden utilizarla un poco para sus redes sociales y tal. Y el interés que puede tener en unas redes sociales sacarte una foto con mascarilla, pues yo creo que es muy limitado. A no ser que quieras posturear de que todo el mundo se la ponga y cosas así, pero yo qué sé. Bueno, ¿qué opináis? Que no me contáis nada, chicos y chicas. Seguramente la aberración que hay aquí en el pelo luego lo solucione con Photoshop. Porque es verdad que hay bastante. Si aquí no... seguramente tendré que borrar esto. Bueno, eso rojo no voy a tener que borrarlo. Porque no se aprecia. Si voy a tener que borrar el Nike este. Y el box, espero que no. Sería genial. Voy a ver en mis estadísticas de Instagram si alguien ha entrado desde Instagram. Es que en verdad me causa muchísima curiosidad. Ay, se me ha caído Mimikyu. Es un Mimikyu, no es Pikachu. Es un Pokémon que está muy triste porque es muy feo y se disfraza de Pikachu. En serio, siempre va con un disfraz de Pikachu. Veamos, veamos. No, nadie ha entrado desde mi Instagram. Entonces no sé de dónde habéis entrado. Pero estaría genial que me comentaseis algo. La verdad es que he puesto una encuesta en YouTube sobre el tema de poner un... O sea, de retocar este reportaje o retocar otro de un bug en la playa. Y en YouTube, casualmente, puse la encuesta en YouTube, ¿vale? En el apartado de comunidad. Y ha salido 50-50. Sí. Era difícil, pero sí. Así que he decidido retocar este, pues... No sé por qué. Porque, no sé, me apetecía hoy más. Allí estuve retocando el otro, por cierto, en Twitch. Por eso quizás también he preferido este. No estoy seguro si puedo decir esa palabra en... En YouTube. Está un poco prohibida. A ver, la verdad que este chico es un modelazo, ¿eh? Es un modelazo. Vale. Demasiado retoque. Si alguien está viéndome y conoce a Goten... Está por aquí dando mucha vuelta y me está poniendo muy nervioso porque no estoy seguro si va a empezar ahora a morderme. Si es de mi Instagram seguro que conocen a Goten porque todos los días estoy subiendo fotos de Goten sin parar. Soy un poco pesado. Pero me da a mí que quizás me hace cortar el directo. Por desgracia. A ver, ¿cómo lo veis? O sea, ¿veis que mejora la foto? Al hacer el cambio. ¿Qué pensáis? Yo creo que sí. Pero... Quizás lo estoy exagerando demasiado. O sea, busco que sean fotos muy naturales a la hora de retocar. Y no sé si me estoy colando un poco. Muchas veces uso preset. ¿Vale? Pero para estas fotos que voy a subir busco que sean poco editadas. Entonces, pues no quiero usar ningún preset porque es verdad que me ten... Gracias, Sara. Oye, gracias por estar todavía ahí. Que llevas ahí conectada... Pues... Por lo menos 20 minutos. Muchísimas gracias. A ver. Me tiré a ir haciendo este reportaje. Yo vengo unas 3 horas por lo menos. La verdad que estuvimos bastante rato. Y también... Aumentó el... Te acompaño en estos trabajos. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? O sea... Pensaba que estabas trabajando dando clases. ¿Estás dando clases viéndome? Yo creo que así está genial, la verdad. Quizás sí que le pondría... No, es que no le pondría nada. Es que me gusta. Me gusta. Se va a quedar una edición muy simple. Es posible que luego en Photoshop... Es posible que le dé una edición más compleja. Y bueno, quite estas manchitas de aquí del fondo. Que a mí visualmente me molestan. Quité esto también. Bueno, tengo que quitar... Pues así, marcas. Pero bueno. Ahora las nuevas personas que se han conectado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No sé si os sale el chat para escribirme. Alguna gente me está escribiendo. Pero no estoy seguro si... Si vosotros podéis. Si es así, porfa. Escribirme y opinar... O opinadme. Iba a decir opinarme. Es opinar. Con D, ¿verdad, Ara? Oye, hola, Manu. Qué ilusión que estés aquí. ¿Qué tal? Eso, a ver. Estoy con cosas del Master. Ah, vale. Pues ahora no sé si yo estoy con cosas del Master y las Opos. Vas a poder estar viéndome bien. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué te cuentas? Bueno, que me acrítcame. ¿Cómo ves las fotos? Las pensaba subir a Westen, pero no estoy seguro. Porque en Caban siempre... Caban me aporta más dinero y con menos fotos que... Es que Westen no me está dando casi nada. Y Caban me está dando mucho. Con muchas menos fotos. Y con un ratio de aceptación muchísimo mayor a la hora de subirlas. Opinar con B, sí. ¿Qué es opinar? Ah, con D, vale. Madre mía, qué turpello. No te veo, te escucho... Ah, vale. Ok, gracias, ahora. ¿Para ti Westen es lo mejor? A mí me gusta muchísimo Westen. Me gusta muchísimo el trato personal que tienen. Bueno, Caban la verdad es que no he probado así un trato personal. Porque no... Tampoco he recibido nunca ningún email a nivel personal. Así que no lo sé. Mientras que de Westen sí. Sí, hace mucha criba. A ver. Con algunos reportajes estoy bastante contento. Porque he superado el 50%. Pero la mayoría es que me rechazan. Subo 40 y me aceptan, yo qué sé, 10, 15. Y mira que las subo diferentes, ¿eh? Que no subo fotos similares ni nada. Y bueno, a veces me escriben y miran el razonamiento de por qué me lo rechazan. Así que me sirve bastante, la verdad. En Caban no sé muy bien ni cómo funciona. Es que no me gusta tanto. Por eso subo más a Westen, pero no sé. ¿Cómo ves estas fotos? ¿Tú crees que debería borrar la palabra box? Es que no sé si debería borrarla, porque es como muy... La N entiendo que sí, porque es el logo de la empresa, pero el box... No sé. No lo sé. Bueno, le puedo preguntar cuando la suba y ya está. Sin más. Sí, sí, borrar todo lo que puedas. Vale, yo borro todo lo que pueda. Normalmente borro un montón, sí. Pero... Tengo la putada de este tatuaje. Este chico tiene algún tatuaje por el bíceps, pero no tengo problemas con la autorización. Pero de este chico creo que sí va a tener problemas con la autorización y... Salen demasiadas fotos este tatuaje. La verdad. Y me agobia. No sé si recortar para acá y recortar más, pero... No sé. Que agobio. La verdad. Bueno, estaba diciendo antes que tengo que... He seleccionado ya, pero tengo que súper reseleccionar. Solo que lo voy a hacer luego cuando la tenga editada. Me pondré en plan, rollo, con la biblioteca. Pondré todas las similares. Sí tengo algunas que no quiero ya seleccionadas, que las he marcado aquí en verdecito. Que no las quiero porque a lo mejor están un poco nítidas o lo que sea. Veis, está verde, está verde, está verde, está verde. Pero son para ellos, para los modelos y bueno, para el gimnasio. Sobre todo lo que puedas. Cuidado con los recortes. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que yo no tengo ninguna cámara que llegue a 6.000. Entonces, nunca entro en eso del XL, creo. Quizás por eso no gano tanto en Westen y gano más en Kaban. Es que mis cámaras realmente... La que tengo... No sé que... Yo creo que puede que sí llegue a 4.000. Ah, sí, sí llegue a 4.000 con una, con la Nikon. Pero es que la Nikon no la uso mucho porque el objetivo que tengo, tengo que mandarlo a arreglar. Tengo dos objetivos de 70 a 200 que se me va muy bien. Pero que no lo uso nunca. No sé ni por qué me lo compré. Y... Porque yo no soy de teleobjetivo. Sí soy de teleobjetivo, pero no tanto. Y... Ah, bueno, sí me lo compré para las bodas. Estoy mintiendo. Sí, sí, para qué me lo compré. Pero el 35 milímetros, que es el objetivo que a mí más me gusta. Me encanta el 35 milímetros. Lo uso para todo. Realmente no... Ah, se me queda pillado con el OBS. Realmente no... No me enfoca bien. Debería llevar, mandarlo a arreglar o algo. Ya, estoy pensando en comprarme otra cámara, pero... ¿Sabes qué pasa? Que estoy harto de que modifiquen... De que la empresa modifique. Eh, realmente no es 6.000. Eh, 5.600. Sí, a 5.600 sí creo que llego con mi Nikon. Pero con mi Canon no. Con mi Canon no. Con mi Nikon sí. Eh... Bueno, me quedo cerca con la Canon, eh. A 5.600 me quedo cerca. Sí, 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 tío. Si a 3.700 sí. 3.700 sí. A 3.700 siempre llego. Eso sí. Lo que no llego es... Con la Canon a 6.000 no llego, pero me quedo cerca. Por eso he dicho, no, no llego a 6.000. Pero sí me quedo cerca. Y con la Nikon si llego a eso lo sobrepaso porque son... Son 6.000 no sé, pero son 4.000 y pico. El lado corto. ¿Qué estás editando tú? Y hola a las nuevas personas que han entrado. Por cierto, si queréis podéis suscribir para el chat. Que, por cierto, voy a poner aquí un copipega. Que a las 8 y 10 voy a seguir, pero voy a seguir en Twitch. Otra vez he dicho esa palabra. Creo que en YouTube está prohibida. Me van a desmonetizar el canal, como la siga diciendo. Creo, no lo sé, no lo sé. No sé si está prohibida a día de hoy. Sé que hace unos meses sí. A día de hoy no lo sé. No tengo ni idea. Ah, y vi fotos de ese reportaje. A lo mejor es otro. Vi fotos del reportaje de Ego por un modelo, creo. Que va allí. Y me gustaron. Estaban muy chulas, la verdad. Estaban muy guay. Hoy he tenido ventas, por cierto. Bueno, he tenido ventas. Que me han confirmado hoy ventas, o no sé. Me ha aparecido en Western. Me he metido de cada llevar día sin meterme, además. Y hoy he dicho, voy a meterme. Y, bueno, a lo mejor son de día pasado, no lo sé. Pero me salían 3 ventas por 1 euro. O sea, por eso digo que aquí en Western no gano nada. Me he pagado 1 euro, 70 céntimos. Tendía euros, creo que me pagaron en una foto. Ah, vale, Getty. Entiendo. Yo que no sé cuándo salen esas cosas. Sí, ayer en Caban también vendí. O sea, que... O sea, me he metido hoy tanto en Western como en Caban. Y en Caban he tenido una venta también de 1 euro y pico. Y en Western, pues también. 1 euro y pico, 1 euro y pico. Y 70 céntimos o algo así. He subido 2 euro y pico en total. En el total de Western. Saca. Pero bueno, que lo que estaba diciendo de... Hola a la gente nueva que ha venido. Porfa, escribís. Que no como, ni nada. Me encanta, me encanta. Al revés, que me encanta hablar. Y, por cierto, tengo aquí Propoli. No sé si lo conocéis porque se me cansa un montón la garganta. ¿Y por qué te da pereza retocar ese reportaje? ¿O te da pereza retocar en general? Miro para allá porque tengo el chat en la pantalla aquí. Me gustaría tener también la cámara aquí, pero no me entra con el trípode. Y estoy grabando con una 6D, ¿sabes, Manu? En vez de con una CAM, porque no tengo CAM. Y estoy grabando con la 6D. Y va muy ralentizado porque va conectada por Wi-Fi. Por cierto. Bueno, para los nuevos que se han metido, estoy retocando este reportaje. Que es para Stock. Que no sé dónde lo voy a subir, pero ya veré dónde lo subo. Y, porfa, ponedme algún mensajito, gente. Bueno, atención. Tengo aquí la mochila. Madre mía. Me he dejado aquí la mochila de la cámara. ¡Ole, yo! Qué bien para retocar eso. Me lo voy a pasar pipa. Me lo voy a pasar pipa. Y la máquina de humo. Máquina de humo que no funcionó. 6 reportajes fue gafado. Porque tú no estabas a Manu cuando lo contaba, pero llevaba, creo... Llevaba flasher, llevaba un equipo genial. Pero un equipo que llevo sin usar más de un año. Los flasher me fallaron por todos sitios. O sea, no saltaba. El cable... Estaba como el cable roto. En plan de que había que estar enganchándolo para que funcionase bien. La máquina de humo. No se iba el humo en un pipa porque teníamos la puerta abierta. Porque como no funcionaban los flas, necesitaba luz. Y toda la luz que hay aquí es la que entra por la puerta. Y claro, todo el humo se iba por la puerta. Y iba a usar un pelín de humo para hacer unos efectos visuales. Pero era muy poco humo. Y no se me quedó nada. Porque hay muchos logos en todas las... Ah, ya, tío. ¿Alguna vez hice un gimnasio? Sí, hice el gimnasio de la universidad. Y, buah, había por todos sitios. Máquina. O sea, el logo. Fue un poco rollo. Por cierto, ¿cómo hiciste la foto allí? Porque pedí permiso... O sea, pedí... Un chico que quería que le hiciese una foto. Le dije que, bueno, que podíamos hacer en el gimnasio. Y fue a pedir permiso en el ExaFit, que es también de los de Ego. Y le dijeron que sí, pero que tenía que hacer que no hubiese nadie en el gimnasio. Y claro, en ese gimnasio siempre hay gente. Así que, pues no sé. Fue como decir no directamente. Tampoco fui yo a preguntar, ni expliqué nada. Me dijo que iba él y yo dije, vale. En parte porque entren allí. Hola a todos los que se han conectado. Soy 10. Guau, estoy flipando. En la plataforma morada no consigo ni la mitad en directo. Yo estoy ahí consigo un poquito más. Escribidme, porfa. Estoy escribiendo... O sea, estoy... Estoy retocando este reportaje para Stock. A ver, estoy haciendo un retoque súper simple. Simplemente porque... Para dejarlo natural, vamos. Me llamó una agencia de marketing de Málaga. No sé si no. Ah, vale. Entiendo. Pero tendrías que pedir permiso en el sitio y todo eso, ¿no? Supongo. La verdad es que yo he subido de algunos sitios que pensaba que me iban a pedir autorización del sitio. Y no me la han pedido. En cambio, de mi casa, sacando una ventana, me han rechazado las fotos por no tener autorización. Que bueno, luego simplemente la subí. Pero me ha sorprendido mucho eso. No sé si te ha pasado a ti. Vale, voy a cambiar de reportaje porque ya me he cansado de este. Sí, voy normalmente cambiando de reportaje cada dos por tres. Voy a seguir un poco con el de ayer, ¿vale? Que fue el que ganó el concurso. Por cierto, algún concurso a quien me esté viendo, posiblemente haga uno para ganar otro bug dentro de poco en Instagram. Y hice un concurso que me dijo de hacer snowboard en las dunas de Monsul y la verdad es que se quedó guay. Sí, esto lo subas todo, no sé si tendrá ningún tipo de tirón, pero luego esto me mataría. O sea, sí, bueno, pondría ahí una textura, intentaría empalmarla, pero qué fregado. Sí, del perro también. A mí me han pedido model release, como se diga eso, del perro, claro. De mi perro. Y, oye, pues unas fotos que he vendido bastante son de perro, ¿sabes? De perro he vendido bastantes fotos. Bastantes. Hice un reportaje que hice en diez minutos, en la que sale un perro, simplemente, con su dueño. Y he ganado cerca de los 200 euros con ese reportaje. Y, tío, que son unas fotos que hice en diez minutos. Es que pasaba cerca de su casa y le dije, tío, voy a echar una foto con tu perro para esto. Y me dijo, venga, vale. Diez minutos. No fue mal. Y, yo qué sé, pues ha ganado eso y estoy vendiendo tres fotos. La verdad se han vendido tres fotos. Y me puso bastante contento. Bueno, después del snowboard pasamos a la playa. O sea, no nos quedamos solos ahí. También quise hacer una foto un poco más de mi rollo. Pues sí que he visto muchísimas fotos tuyas. No es triste, ¿eh? O sea, ojalá yo pudiera. Yo es que soy muy torpe como modelo y aparte de ser horrible. A nivel fotogenia. Tengo cero fotogenia. Así que, evidentemente, no me voy a sacar. Y aparte he engordado muchísimo. He engordado muchísimo y estoy súper horrible. Pero vamos, que no tiene nada de malo ser tu mejor modelo. Yo qué sé. Está genial. Yo me agobio mucho con el tema de la búsqueda de modelos. Porque... También porque tengo el hándicap de que no tengo el carnet de conducir. Me lo estoy sacando. Esta tarde está en la autoescuela. O que hoy me han quitado el confinamiento porque estaba confinado y hoy he vuelto a la autoescuela. A ver, ¿dónde se ha ido haciendo este retrato? Sí, es que he visto tuyo. Además, he visto tuyo que... A lo mejor lo he visto en tu Instagram. No sé si lo he visto en alguna página de stock. Pero he visto que te he reconocido, ¿vale? He dicho, uy, mira, es él. Pero no sé si ha sido en Instagram o ha sido en alguna página de stock. Porque soy muy despistado y tampoco soy... Ha sido una persona que mire demasiado. Debería mirar más, la verdad. Para copiarme. En plan, sacar ideas y todo eso. A quien debería explotar más es a mis chicos. Que la verdad que sí tiene fotogenia y tiene su rollillo. Y debería de hacerle más fotos. Y también hay su abuela. Creo que también puede ser. Oye, ¿tú crees que el tema abuela puede ser interesante? Personas mayores. Es que tengo relación con algunas que me parecen bastante fotogénicas, la verdad. Y nunca sé si hacerles fotos para el tema de stock. Hola a la gente nueva que ha entrado. Recuerdo que en un rato estaré en Twitch. Twitcheando. A ver, tengo programado a las 8 y 10. Pero estoy muy a gusto aquí en YouTube. A lo mejor debería quedarme un rato más. Pero es que tengo programado en Twitch a esa hora. Ya lo sé, Ara. Las abuelas venden mucho. No te preocupes. Sí, yo sé que tengo para hacer fotos muchos modelos. Pero no sé quién, aparte de ti. Salud, negocio y familia. A ver, salud lo tengo... Bueno, es muy complicado. Tengo contacto con bastantes personas relacionadas con la salud. Lo que pasa es que en parte me da un poco... ¿Cómo decirlo? ¿Tenéis que escribirle? Es que eso es lo que me rayo un poco. Llevo unos meses que no tengo ganas de hacer fotos, la verdad. Ni escribir con gente, ni nada. ¿Negocios? Sí, negocio también. Tengo que buscar negocios para hacerle fotos. Porque eran... No, no... Ara, ¿tengo yo contactos con negocios? ¿Tú qué sabes? ¿Mis relaciones sociales? Bueno, la tienda de Encarny está muy chula. Las tiendas pueden estar guay, ¿no? No, no, Manu. Yo creo que puede estar bastante bien el tema de las tiendas y todo eso. Ah, sí, mira, en MicroStock, la verdad que solo he vendido deporte. O sea, he subido fotos, no me he esforzado mucho. Y sí me esforcé haciendo fotos de deporte. Y hay un reportaje de deporte que me encanta y no he vendido casi nada. O sea, habré vendido 10 euros o así. Tengo el de adobe en 99 céntimos en Adobe. Y sí, que a veces tengo ventas. Pero he notado como que no vendo demasiado, ¿vale? De ese reportaje. En cambio, otros he ganado más de 100 euros haciendo esos reportajes en el micro. Y yo qué sé. Sí, es lo que más. Todos los días tengo ventas en micro, pero de deporte. Y en micro también he ganado un pelín de dinero con unas fotos familiares que hice a mi abuela con mi prima. Así que sí, que familia supongo que sí que también genera dinero. De nuevo, hola a la gente nueva que se ha conectado, que no para beber, que entra gente. Me hace muchísima ilusión. Seguramente hagas más directos por aquí por... Vale. No me convence demasiado. A esta le voy a meter un preset y me voy a dejar de tonterías. Porque de todo modo seguramente no lo suba esto. Así que voy a meterle mi preset favorito y listo. Pues fíjate, tengo... Ahora vivo con Fran y abajo vive en... Bueno, abajo, en las casas de al lado, digamos. Vive su abuela y la verdadera es mucho rollo las dos abuelas. Una no estoy seguro si le haría mucha gracia, pero la otra seguro que sí. Y luego mi abuela. Mi abuela la ha usado para dos reportajes. Con mi hermana, que está por aquí escribiendo. Y... Ara Frías. Y también con... Con mi prima. Y la verdad que el reportaje tuyo, Ara, no se ha vendido nada. Porque sí lo han aceptado. Creo que está subido. No sé si en Kada, no en Western. Pero no se ha vendido nada. Y del de Lola sí, de mi prima sí que se ha vendido. No mucho, pero... Porque fueron muy poquitas fotos y... Y reconozco que son un poco cutres. Porque el fondo es feísimo y... Bueno. Pero se venden... O sea, todas las semanas suele haber alguna venta. Abuelas, abuelas. Vale. Bueno, gente, que estéis conectados. Escribidme algo. Además, ya de Manu. Que me encanta que Manu me... Venga, adiós Manu. Manu ya se va. Me tenéis que escribir ahora. Muchas gracias, Manu, por la conversación. Que de todos modos, ya digo... Voy a dejar aquí el enlace porque entro en Twitch en dos minutos y sigo retocando allí. Lo estoy dejando escrito, ¿vale? Está ahí mi stream de Twitch. Ahora, si te metes me vendría muy bien. Aunque sea cinco minutillos, ¿vale? Que ahí no tengo nada de gente que me vea. Estoy empezando en Twitch. Es muy difícil. A ver si me dais un apoyo. La gente... Jo, tío. Ahora que se está conectando un montón de gente me voy a ir. Venga, me voy a conectar dentro de un ratillo más tarde a Twitch, ¿vale? Pero escribidme, por favor. ¡Hola, Carlos! Muchísimas gracias por escribir. ¡Qué ilusión me hace! Muchas gracias. No sé cómo la ves. ¿Cómo ves la foto, Carlos? Es que veo que no me llega a convencer. Por cierto, tengo a Goten llorando. No sé por... Bueno, porque se ha ido Fran. Y lo quiere mucho, mucho más que a mí. Yo también me voy al de Twitch. Vale, Michael. Vale, pues me voy ahora. Ahora aviso por aquí cuando me vaya. Muchas gracias por escribir, chicos. Ahora lo aviso cuando me vaya. Tardaré dos o tres minutos en conectar porque... Como lo tengo preparado para YouTube, tengo que hacer todo el cambio. Y la verdad que estoy de nueva, ¿vale? Y tardo un poco. Soy un poco torpe. Decidme cómo veis la foto, porfa. ¿Qué opináis? ¡Hola, José Campos! ¡Jo! ¡Qué ilusión que me estéis escribiendo! Justo cuando me voy a ir a la otra aplicación. ¡Ah! ¿Eres mi primo? ¡Qué primo de todos! Aunque... ¿Vin Michael? ¿Vin Michael? José Campos, ¿cómo van las vuestras? ¡Buah! Pues no caigo quién es José Campos. Así, de primeras. ¿Quién es José Campos? Cuéntame quién eres José Campos. Y di Michael, es que no sé quién eres. No sé qué primo es Michael. Estoy pensando, pero soy súper torpe. ¡Ah! Pues tío, lo estoy retocando hace un rato. José Campos. Es que no te reconozco como José Campos. Estoy retocando tus fotos aquí en directo. Ahora mismo, hace un rato. Hace, no sé, 15 minutos he cambiado. ¡Ah! Vale. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, Unbox. ¡Hola, Sendo Serra! Está aquí retocando estas fotillos antes. A ver, tuyas. Esa es tuya. Hay unas cuantas, muy chulas, la verdad. Estaba aquí retocando a tope. Pero hace un ratillo, ahora a lo mejor vuelvo... O sea, es que voy cambiando, porque si no me saturo, en verdad. Esta, esto lo retocaré de más adelante. Pues, hola, Sendo. Muchas gracias por escribir. Pues, a ver, utilizo varias cámaras. Utilizo una Nikon D750, ¿vale? Ay, muchas gracias, José. Voy a ver si os puedo pasar hoy algunas, ¿vale? Se las paso a Dani para que... Jo, es que no conocía tu apellido, perdón. Para que las tengáis. Y sigo Sendo, muchas gracias por lo que me dices. Y utilizo una D750, una Nikon. Y aparte, utilizo una 6D. Bueno, tengo dos 6D, ¿vale? Por cierto, dentro de poco voy a sortear una cámara. Cuando tenga más espectadores, tanto en la otra plataforma como aquí. Veamos. Lo que estaba comentando. Que utilizo una 6D. Y luego como objetivos, utilizo... A ver, estas fotos están hechas casi todas con un 35mm. De Sigma 1.4. Tanto en Nikon como en Canon tengo ese objetivo. Sí, soy así de friki, me compro todo doble, parece ser. No, luego tengo otros objetivos diferentes en cada marca. Es porque estuve haciendo un cambio a Nikon, pero luego me quedé en Canon. No me pregunto por qué. De todos modos, recomiendo Sony, ¿eh? O sea, no recomiendo ni Canon ni Nikon. Lo que pasa es que yo ya estoy en esa y no tengo ganas de gastarme un dinero para hacer el cambio, la verdad. Sí, 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 lo he supuesto. Ah, Miguel Galafat, espérate. Claro, sí, nuestro... Será Miguel, yo entiendo que es el Tito, claro. Claro, claro. Y luego siendo... Aparte de 35mm, utilizo mucho un 85mm, ¿vale? Y aparte... A ver... Que es que quiero aquí... Vale. Aparte de un 35mm y un 85mm, tengo un 24-70mm de Tanro. El 85mm era un 1,8mm de Canon. Y tengo un 70-200mm de Tanro, si no me equivoco. Y un 24-70mm también de Tanro. Voy a irme ya a Twitch, porque voy tarde, ¿vale? Voy a compartir el... El... El enlace, ¿vale? Y bueno, quien quiera que se vaya para allá. Y nada. Chicos, que sigo por allí. Adiós. Apareceré en un minuto o así, porque ya digo que tengo que reajustar esto. Que no me acuerdo cómo es. Y... Y... Ahora nos vemos. Y... ¡Gracias por ver el video!